Bueno, el día de hoy les vamos a mostrar nuestro pequeño proyecto. Lo que hicimos fue una implementación de un hardware existente sobre la consola de Nintendo, el NES. Entonces vamos a mostrarles más o menos en detalle cómo es que funciona y qué fue lo que utilizamos. Entonces, pues, como módulo principal tenemos la FPGA, la de Onano, de Altera. Como podemos observar, a ella tenemos conectadas varias cosas que vamos a mostrar más adelante. Entonces, tenemos como primera medida un VGA, que donde se observa este es el puerto donde lo estamos conectando, que va directamente al VGA y que va directamente a la pantalla LCD donde vamos a ver la visualización del juego, por así decirlo. Entonces, pues, es el módulo de salida de video que estamos implementando para el audio. Estamos manejando este amplificador que nos lo proporcionó el profesor Holger. Entonces, a través de él, pues, por un Delta Sigma estamos enviando el audio, pues, en este caso a unos audífonos, pero igual perfectamente puede llevar unos parlantes o inclusive un parlantico pequeño, ya para la versión portable que se va a diseñar. Para la carga de los ROMs, estamos utilizando una SD, como se aprecia, pues, con su adaptador. Y ahí ya están, pues, todos los ROMs cargados y, pues, ya directamente por software se le da la orden al mío de que tome, pues, los datos que se le pidan directamente ahí de la SD. Y, pues, los controles que también están conectados a... Aquí está conectado un control. De Super Nintendo, ¿no? Aquí está el otro. Ah, sí, cabe aclarar que son controles de Super Nintendo, pues, por la dificultad de conseguir los controles del NES como tal. Y, pues, además, tiene la ventaja de que tenemos unos botones esos que, pues, como les vamos a mostrar ahora, nos permiten trabajar la lista, el listex, donde vamos a visualizar los juegos. Entonces, vamos a proceder a mostrar, entonces, el proyecto. Ah, y otra cosa es que ya se encuentra grabado tanto el archivo software como el archivo de hardware en la EPCS. Entonces, pues, es, por así decirlo de alguna manera, es no volátil. Entonces, cada vez solamente con conectarlo no tenemos la necesidad de estar programándolo. ¿Ay, qué está haciendo? Ahí en ese momento está cargando el ROM predeterminado. Ahí ya terminó la carga. Entonces, con el control principal, podemos observar cómo nos podemos desplazar por la lista. Baje más, baje más. Se puede pasar, pues, la página cuando se requiera para observar mayor todo el catálogo de juegos. La lista se puede poner y quitar en cualquier momento. Entonces, ahí se, para no interrumpir el juego. Entonces, pongamos ahora un juego. Entonces, ahí directamente se le da la orden de cargar el juego en la lista. Y, pues, esperamos ahí, ahí está en ese momento programando el juego. Ahí conectan dos controles. Y, sí, para... Cierren el menú para que... Pues, ya podemos cerrar el menú porque ya cargó el juego que queríamos. Y, pues, procedemos ya como tal a disfrutar de un buen día. Y, pues, ahora va a abrir el menú y carga en el galaga. Está, pues, espera al final. Entonces, como se da cuenta, pues, el menú no interrumpe con el juego. Igual se puede pausar, no hay ningún problema. Y, galaga, ese punto. Y carga el juego. Entonces, ahí se carga el juego. Para cargar el juego y para abrir el menú, pues, es donde utilizamos los botones extras que nos presenta el control. Entonces, con esos dos botones extras y el L y el R, pues, permite, con esos, desplazarnos en la lista. Con ese podemos abrir y cerrar la lista. Y, con ese, pues, cargamos el juego. Ok. Simplemente. Bien. ¿Con el control 1? Sí, eso solamente lo hace el control 1. Está cargando. Ahí está, ahí está. Cierra la lista. ¿No funcionan dos jugadores? No sé, pero se va jugando de ahí. Está cargando. Está cargando. En la lista. Está cargando. Está cargando. Si, pues, va jugando de ahí. Está cargando. ¡Suscríbete al canal!